La nave espacial Osiris-Rex realiza con éxito una audaz maniobra al posarse en el asteroide Bennu tras 27 meses de travesía. El objetivo es recolectar muestras de su superficie y traerlas a la Tierra. Es la primera vez que la NASA se posa en un asteroide a 330 millones de kilómetros de distancia. Lo logramos, marcamos la superficie del asteroide y ahora esperamos nuevos hallazgos de las muestras, explicaba Dante Laureta de la Universidad de Arizona. Osiris-Rex inició su viaje hacia el asteroide Bennu en septiembre de 2016. Los investigadores estudian los tipos de rocas y la composición del asteroide, que incluye material orgánico que contiene carbono. Se espera que Bennu proporcione un eslabón perdido para los científicos, ya que este tipo de material no está representado actualmente en las colecciones de meteoritos. Bennu está considerado un objeto potencialmente peligroso con una probabilidad de uno entre 2.700 de estrellarse contra nuestro planeta durante el próximo siglo. La misión regresará en 2021 y traerá las muestras a la Tierra en septiembre de 2023. La misión regresará en 2021 y traerá las muestras a la Tierra en septiembre de 2023.